María Corina Machado desafió al Tribunal Supremo de Venezuela a que decida sobre el fraude electoral de Maduro. Échenle bola. La líder opositora instó al máximo organismo de justicia del país a que defina su postura sobre el resultado de los comicios en la que las actas demostraron la victoria de Edmundo González sobre el dictador chavista. María Corina Machado desafió este jueves al Tribunal Supremo de Justicia a que decida sobre el fraude electoral de Maduro a través de su cuenta X. Manifestó el Tribunal Supremo. Échenle bola. La líder opositora insiste con el desafío que ya había lanzado este sábado durante el multidenario mitin que congregó a sus seguidores en Caracas, quienes corearon la misma consigna. Les voy a decir algo. Por ahí hay gente que dice que en tres semanas ya pueden haber impreso actas falsas. Ojalá. Échenle bola. Se impriman actas falsas. Así expresó. Ante eso, los asistentes acompañaron el reclamo, coreando. Échenle bola. Échenle bola. De esta forma, instó al máximo organismo de justicia del país a que defina su postura sobre el resultado de los comicios en los que las actas demostraron la victoria de Edmundo sobre el dictador chavista. ¿Qué opina usted de esta información? Nuevamente los invitamos a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Muchísimas gracias por estar acá. Recuerden compartir este video a través de las redes sociales para que esta noticia llegue a muchas más personas. Esto es Noticias al Día. Déjeme hacerle una pregunta que suena personal, pero créame, es política. Cuando usted vio cara a cara a Nicolás Maduro y Nicolás Maduro le prometió que en pocos días iban a aparecer las actas electorales. ¿Usted le creyó? Porque quiero entender por qué siguen sin aparecer esas actas. Bueno, yo tengo 82 años. Tengo el grado suficiente de escepticismo político, pero también tengo confianza en el ser humano. Entonces, preferí creer que iba a salir. No estoy atrasando de nada, pero eso es el hecho. ¿Qué opinión le merecen a usted y a Brasil, por supuesto, las denuncias de detenciones e incluso de personas detenidas pero que no aparecen, cuyo paradero no se conoce todavía después de las elecciones? Bueno, yo no conozco los detalles de las detenciones. Claro que somos contra todo tipo de detención política y espero que eso se resuelva también en un contexto de conciliación y diálogo porque no hay otra manera de enfrentar eso. Y creo que países como Colombia, Brasil, México también, pero México ahora tiene una transición y mismo hace más difícil. Pero ahí estamos. También países de fuera de la región siempre y cuando no sea con arrogancia. La oposición dice que hay detenciones arbitrarias. ¿Esto a Brasil no le consta? Yo no puedo decir. No tengo elementos claros para decir si hay detenciones deletadas. Si hay, somos contra. Pero yo no puedo afirmar una cosa que no tengo un testigo personal directo. Pero obviamente somos contra todo tipo de detenciones. Claro. Y en este sentido... Como usted sabe, ayudamos un poco a Argentina, a la Cancillería Brasileña, como lo... Está cuidando, está tratando de los temas argentinos ahí. Sí, sí, sí. Se hizo cargo de la representación diplomática después de que Argentina sacara su personal diplomático de Venezuela. Recordamos que estamos hablando con Celso Amorim, asesor especial del presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva. Amorim, ¿puede cambiar la posición histórica de Brasil para con Venezuela si finalmente todo sigue como hasta ahora y no aparece en las actas electorales? La posición histórica de Brasil es ayudar a encontrar una solución. En la época que Chávez nos buscó, quería que nos ayudáramos, él más bien quería un grupo de amigos de Chávez, más bien que un grupo de amigos de Venezuela. Y el presidente ha dicho eso exactamente con esas palabras al presidente Chávez y finalmente se creó un grupo que era compuesto por Brasil, pero también por Estados Unidos, México, Chile, España y Portugal. Entonces había gente que era más cercana de Chávez y había gente más cercana de la oposición y eso permitió que se llegara a una conclusión que fue justamente en aquel caso era aplicable el referendo revocatorio. Chávez ganó, pero ganó con un margen bastante grande. Entonces, ahora yo no sé, no creo, se preguntó sobre nuevas elecciones. Quizás, quizás, pero no puedo decir con certitud que sea eso, pero en el diálogo, que puede ser un diálogo con facilitadores, pensando un poco, digamos, fuera de la caja, se puede llegar a esa conclusión. Yo, si usted me pregunta si yo soy optimista en ese caso, digo, uno tiene que ser optimista siempre, pero es muy difícil. Realmente veo como una situación, no quiero simplificar nada y decir que hay corrupción en el paso. ¿Este optimismo es también la posición política del presidente Lula? Perdón, no comprendí la pregunta. Este optimismo al que usted hace referencia, ¿también lo comparte Luis Ignacio Lula da Silva? Bueno, las actitudes son muy personales, pero si Lula no fuera optimista no estaría donde está ahora, después de estar totalmente injustamente en la cárcel. logró probar que el inocente logró ser reelecto por la tercera vez por el pueblo brasileño, el primer presidente que se ha electo por la tercera vez de Brasil, sin tocar en ninguna regla. Las reglas que ya existían, es que están ahí nadie. Recién le preguntaba, y le robo los últimos minutos, sobre la posición histórica de Brasil con Venezuela, porque me pregunto, por supuesto, con todo respeto, si se puede seguir siendo amigo de un país que no tiene elecciones transparentes, si esto se comprobara. Yo consigo que sea posible encontrar una solución que nos permita... Venezuela es vecino de Brasil, está ahí yo, no puedo, no, 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 tengo que... Los amigos son amigos, los vecinos son vecinos, tienen que tratarse bien de todas maneras. Pero yo tengo la esperanza que encontremos una solución que permita una buena relación con el gobierno de Venezuela. Pero obviamente usted entiende... Entiende mi pregunta, me imagino, que tiene unos vecinos que son amigos, que tiene una parte importante de la población, diciendo, estas elecciones no terminaron con Maduro como presidente. Nosotros somos amigos de Venezuela, no de una parte o de otra, somos amigos de la justicia, somos amigos de la verdad, y es de eso que queremos. Para ir terminando, ¿qué cree usted o qué piensa que pasó con el proceso electoral? O sea, ¿en qué momento este proceso electoral que desde el gobierno se vendía iba a ser completamente transparente, terminó complicándose tanto? Bueno, yo no tengo los elementos para decir en qué momento pasó. Lo que sé es que cuando estuve con el presidente, él ha dicho claramente que iba a publicar... que el CNE iba a publicar las actas en pocos días, eso no ocurrió. Pero ellos alegan que hubo hackeo, yo no tengo cómo juzgar eso. Pero de todas maneras, no nos cambie hacer un juicio de valor sobre cada cosa. Creo que tenemos que fomentar un diálogo del cual podrá salir una solución. ¿Está dispuesto usted a volver, si se lo pidiera, por supuesto, Lula a Venezuela? Yo soy un asesor de Lula, no soy asesor ni de Maduro ni de El Mundo, pero si Lula me pide, ¿qué puedo hacer? Pero podría ser uno de los negociadores, de los interlocutores válidos para intentar encauzar este proceso. Bueno, vamos a dejar el tiempo pasar y ver cómo las cosas se ocurren. Y esto último, en referencia a su última frase, ¿cuánto tiempo más hay que dejar pasar? ¿Cuánto sería un tiempo razonable? Yo no creo... Cuando se habla en tiempo, ahí es como si fuera un ultimato. Un ultimato es siempre negativo, porque hacer un ultimato a un país, es obligar a una cosa a invadir su soberanía. Por otra parte, si hace un ultimato, y si no se cumple, perdimos la credibilidad. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.